Si tú sientes que el aire te pesa, ese aire es mi atiento Y el murmullo que dejan las olas, ese es mi tormento Que te escapas para ir a decirte, voy quedo al oído En mi pecho se escucha un te quiero en cada latido Una sed infinita de amarte yo llevo en mi vida Y un deseo sagrado de tenerte con todo mi amor Con la gloria salvaje del alma estrecharte quisiera al fin Y besarte con el desvario de mi pasión Y un deseo sagrado de tenerte con todo mi amor Una sed infinita de amarte yo llevo en mi vida Y un deseo sagrado de tenerte con todo mi amor Con la gloria salvaje del alma estrecharte quisiera al fin Y besarte con el desvario de mi pasión Y un deseo sagrado de tenerte con todo mi amor Y un deseo sagrado de tenerte con todo mi amor